La idea del grupo es avanzar en los distintos proyectos de fabricación de productos de línea blanca. Empezamos con heladeras, vamos a seguir con freezers y lavarropas en el corto plazo y después vamos a ir tratando de complementar el resto de la gama, ya sea cocinas, lavavajillas y demás elementos de línea blanca que nos van a dar un poco el nivel y el tamaño de negocio que nosotros esperamos. Porque creemos que el mercado argentino da para continuar invirtiendo y da para poder seguirlo proveyendo con productos que sean acordes a lo que el mercado necesite, es decir, productos evolucionados, productos siglo XXI que nosotros creemos que podemos producir en forma eficiente. Creemos que el país va a seguir creciendo y tiene mucho potencial. Y este proyecto nos va a permitir, vamos a intentar que Siam sea algo parecido, obviamente llevado a esta época actual a lo que fue en el pasado, un ícono en la producción y comercialización de productos de línea blanca. Nuestra idea es poder combinar esa calidad y esa durabilidad con tecnología siglo XXI, es decir, ofrecer un producto que tenga las dos cosas, por un lado la durabilidad, pero por otro lado la efectividad y la tecnología de productos de este siglo. Hoy tenemos 200 personas trabajando y la idea va a ser, si vamos cumpliendo los distintos pasos, llegar a hasta mil trabajadores. Hoy en esta planta y solo en esta línea en un turno, tendríamos que llegar a 10.000 heladeras por mes, es decir, aproximadamente poco más de 100.000 heladeras por año. Dependiendo de las necesidades del mercado, con esta misma planta inclusive, podríamos hasta duplicar ese volumen. Y en la medida que vayamos agregando líneas, podríamos tener una planta de heladeras, perdón, de lavarropas, que produzca un volumen similar y así para cada uno de los productos en los que nos vayamos metiendo.